Muy buenos días, iniciamos de inmediato con las noticias y ante el repunto de muertes y desapariciones de mujeres autoridades del Ministerio Público. Se refieren a las investigaciones acerca de estos casos. La sombra de la muerte sigue acechando al sector femenino. Es por ello que el Ministerio Público registra diariamente la desaparición de cuatro féminas. Bueno, las mujeres desaparecidas, hay un promedio estimado de cuatro mujeres desaparecidas diarias. Tenemos al viernes pasado 1.474 mujeres desaparecidas, ya reportadas activas cerca de 300, ya las demás han sido localizadas y ubicadas. Sin embargo, lamentablemente, pues hay algunas que han fallecido, se ha activado el mecanismo muy tarde y entonces muchas veces los han activado cuando ya han muerto las señoras. Pero también se está fortaleciendo todo el equipo de DICRI, que son los que están investigadores y toda la Fiscalía de Femicidio, para poder abordar los temas y estas investigaciones conforme a los protocolos y para que se procese y no pase lo que ha sucedido con Isabel y Claudina. El cobro de la extorsión por parte de pandillas ha elevado el peligro para el sector femenino. La tendencia mucho es pandillas y la violencia en contra de la mujer en la parte de sus convivientes, sus esposos. Hay mucha violencia en el entorno familiar, pero pandillas y trata, pero trata es muy difícil, no es tan sencillo ubicarlo. Pero en cuanto a lo que es extorsiones o pandillas, sí ha habido producto de ellos mujeres fallecidas y no han pagado lo que cobran.